Tú me partiste corazón, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada neña, solo un pedacito. Tú me partiste corazón, pero mi amor no hay problema, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada neña, solo un pedacito. Ya no hay después con esos cuentos malicios, desde el principio se me tuve pa' ti, y no me avisaron cuál era el problema, y tú tratas rotando por nada más ajena. Ahora me tocó cambiar el sistema, andar con gana nueva, repartir el corazón, sin tantas penas. Ahora te digo bozaday, muy obrigado, pa' ti ya no hay, uo, 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 uo. Ahora te digo que estoy muy obligado para ti ya no hay Ocho es parcha, mi corazón, ay mi corazón Mantenme amor, no hay problema, no, no A que corraga y sobra todo que yo creo Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Seguirá guardada en cor Ocho es vacilo primero, no su caso acabó Tengo miedo de decirte adiós Quiero repartir mi corazón Ahora te digo que estoy muy obligado para ti ya no hay Tú me partiste corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Un pedacito a cada nena Portugues, mics, quiero aprender Ajá Gracias por ver el video